El 54% de los ingresos provienen de empresas industriales. Transferencia, proyectos financiados por empresa. Desarrollamos un modelo colaborativo con el objetivo de mejorar la posición competitiva de las empresas. Según estudios, nos situamos en primeros puestos en referencia a la actividad de I-Master. La actividad de I-Master es la actividad de I-Master, y la actividad de I-Master, Pilar de la actividad investigadora, tesis leídas, 14, artículos publicados, más de 38 incluidos en Journal Station Report, mérito reconocido en el estudio multirante. Todo esto gracias al esfuerzo de nuestros investigadores. Contamos con 8 grupos de excelencia. Hemos conseguido financiación de la Diputación de Guipúzcoa, 15 proyectos, el Gobierno Vasco y el Gobierno Central. El proyecto de San Fiegos está trabajando en el desarrollo de sistemas de fabricación de alta fiabilidad sobre piezas rotativas, que son las piezas críticas en aeronáutica. Pero sobre todo, cabe destacar el éxito que hemos tenido en los programas europeos. Hemos escuchar el proyecto europeo de la Diputación Europea, ese es la diferentes parte de la Diputación Europea, desde la CINUCI-de los siguientes sectores de la Diputación Europea y el de la Tikutación Europea. presupuesto de aquí. Proyecto de NERBURU es da Ikerketa Bakarrik, básicamente da demostración proyekto bai. Hortarako, era bacti dana la pesca de energiaren optimización guruan, nos horchea demostradores de RIMATI. La Escuela Politécnica lidera también el Proyecto Maltis, un proyecto europeo de tamaño muy grande, 47 partners, que provienen de 12 paesas diferentes en el que el objetivo es crear una plataforma de servicios para mejorar operaciones de mantenimiento.